¿Un fantasma o qué? ¿Tu fantasma? Ah, pues sí. ¡Eh! ¡Ey, ey, ey, ey! Por cierto, llevo 60 horas de juego. Nivel 68. ¡Piedra del 3! Me hace falta 5 más. Me parece una de las estructuras más impresionantes que he visto nunca en un juego. ¡Ay, mira! Esto me recuerda a los inicios del videojuego. Baja los humos. ¡Ay! El trabajador que viene aquí... Que le ha matado al jefe y se ha enfadado. ¡Mírales! ¡Uy! ¿Qué tenemos ahí? Pues nada, poca cosa. ¡Ah, bueno! ¿Qué cojones, poca cosa? ¡Que te la es como el de arriba! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué! ¡Pero déjame en paz! Lo voy a probar otra vez. Pero vamos. No lo veo, ¿eh? ¡Hala! ¡Huido la vida! ¡Niam! 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 ¡Tienes que me han enterado! ¡Mirale! ¡Qué felicidad! ¡Hora que d referred! ¡HOMBRE! ¡Y aquí tenemos a un Mega Oso! ¡Claro! ¿Cómo no? Tía, qué pesado que es Me cago en su puta Joder, qué pesadez Cosa más pesada, macho Voy a ver qué hay por aquí Por su lado ya está aquí ¿El qué? Pues esto Ah, o vale Llobe dentro de la cueva Y ahora sí que sí Ya toca pasar por aquí en medio Eh Hola bellesteros ¿Qué tal estáis? Eh, 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 eh Calma, 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 relax Pues así te voy a matar ¿Qué te parece? El otro no me da, parece ser Uy Ah, que tú eres un trompetero Qué cabrón Aquí estamos Flecheando Hostias, las puertas se hacen más pupa, eh Ah, mira, por aquí tenemos Al puto oso ese Y por la otra parte Al toro No sé cuál será peor Y aquí tenemos a dos caballeros En caballo Ahora Ah, que eres un puto boss No me jodas, hombre Ey, ey, ey Ey, ey, ey Son dos ¿Estamos locos o qué? A ver, ven Ven, que te pruebo Sí Oh, oh Bueno 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 A ver, aquí poco a poco Yo creo que sí podría Yo creo que sí podría ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ey, ey, ey? ¿Hola? ¿Por qué te ha ido? ¿Qué ha pasado? Ay, mírale Oye No tratas de recuperar la vida, ¿no? Ah, no, no Así me gusta Ven para acá Moreno Y se aparece Pues nada Es un boss Es un boss Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar A la campo culo uno Me he cargado con el que estaba luchando Ese se ha acoplado Yo contigo no tengo ningún problema Que te voy a vivir la vida De momento Uy, arbolico Qué majo Y gracia Claro que sí Y mapa Está todo Muy amable Muy amable Ahora le tengo cuatro Antes Después Ahí te va Uno más Ah, mira Que reaparecen los bosses estos Hijos de puta Voy a subir la puesta Hasta el 40 Y luego ya Me voy a centrar En El aguante Seguramente Mmm Mmm Que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a los bichos? Últimamente veo a los bichos muy alterados Voy abriendo esto ¿Vale? Uhhh Lo tuyo Te voy a dar la cola ¿Vale? No te enfades Ah, pues te he quitado bastante Hostia Epa Ay, me has comido Uy, qué rica Uy, uy, uy 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 Opa ¿Vas por el culo? Vamos allá Ay, no, aún no Espera, espera, espera Ahora sí Coño Ah, mira Qué bien Estoy claro Estaba pensando Qué me aporta Matarte Si aquí no hay nada O sea, puedo pasar de ti Y seguir mi camino Pero claro, ya si das Semillas de esas Pues Bueno, semillas Y por lo que veo Unas cuantas almas Nivel 70 Uy, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene Epa Igual si le ataco justo cuando va a llegar Opa Pues ni puta idea Y por aquí tenemos Una cueva Con su correspondiente Gracias ¿A que sí? Claro Igual aquí hay piedras estas de Del 3 Pero que te digo yo Así a primera vista No hay ningún camino por el que ir Imagino que eso es una puerta secreta Y es igual también Y... Yeah Y... Apuestamos ¡Oh! Del 3, del 3, del 3, del 3 ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este cerdo! ¿Eh? ¡Dame humo! ¡Dame humo! ¡Humo! ¡Humo! ¡Ah! ¡Uy! Un achonchor Que iba para abajo ¿No? ¡Porta secreta! ¡Porta secreta! Vale ¿Qué escondido está? ¿Eh? Cabroncete ¡Good bye! Y esto ha sido sin entenderlo Lo que hay que hacer con esto Si salto por ahí no hay marcha atrás Y si muero Aparezco aquí ¿Qué podemos hacer? Probamos ¡Qué cojones! Da igual ¡Eh! 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 ¡Eh uy, uy, uy pues entraremos pues no vale, ahora en vez de ir por aquí a esto quiero ver todo esto de aquí que esto de aquí aún no lo he mirado bien ay, mira que es de noche, espérate mírale, 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 ese es el boss, ¿no? es para acá, hombre te va a enterar ahora ay, que se cayó qué lástima, eh qué lástima, qué lástima qué lástima eh, amigo qué haces, qué haces, qué haces qué haces otro no hijo de puta eh, vosotros esperad un momento, estoy ocupado no me jodas ahora sí, ¿qué queréis? piedra del 3 muy bien, gracias oye, yo aquí no está, ¿oh? ostias he pasado yo de este campamento, ¿eh? ese me ha matado ¿cómo es eso posible? misterios de la vida ya estaría voy a ver qué hay por aquí todo esto bueno, ya acabaré aquí pero vamos si el suelo es de veneno verde un poco voy a hacer, creo hola, chiquitín quiero jugar ¿jugamos un poco? me va ¿tiro? ala, ya está y aquí tenemos esto podría entrar, ¿no? igual me lleva por aquí me estoy arrepintiendo de haber entrado aquí Porque estoy de cuevas hasta el mismísimo orto Que me podría ir y volver más adelante También, pero bueno, ya que estoy Me van a matar los perros Oye, ¿dónde hay cuevas con piedras de corja? Tres Esas me interesan Hostias, que ya hemos llegado Pues, ¿qué hacemos? Venga Perdemos 10.000 runes pueden perder ¿No? Venga, va, vámonos allá Hola, ¿qué tal, caballero? Cachorros, no hay pa' acá A ver, a priori parece una mierda ¿Vale? Así, de primera instancia Ahora te cuento Vale, confirmamos que es una mierda Así Hola Hasta luego Ahora hace ataque nuevo Es la hostia esto Vamos que podéis, ¿eh? Vamos Y... ¡Olé ahí! Gran garrote Esto será un garrote grande, ¿no? Imagino Sí Pues vale Otra cuba más No hago otra Hasta dentro de 5 horas ¿Y esto o qué? Use hace Es que si el suelo es de veneno y todo eso Igual le dan por culo Porque no es que sea de mi agrado Y encima están los bichos estos de mierda Que son muy pesados Cojo este me voy Adiós Ah, bueno, suena una mierda, ¿eh? Eso sí Eso está bien ¿Por qué me está...? ¿Por qué me estoy...? Oye, que estoy aquí ¡Bicho! Que sigo subiendo ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? ¿Ha tomado por culo? No lo he entendido O sea, estaba aquí Y el veneno seguía subiendo Esto me lo voy a equipar aquí Porque me da... Que igual lo tengo... Lo tengo que utilizar mucho Oye ¿Y si voy con el... Cabrallo? ¿También me enveneno o qué? Vamos a probar Ven, bicho ¡Hombre! Esto es otra cosa Sí tiene su utilidad, sí Me ha gustado esto Muy fan A cuando estás así corriendo La espada traspasa el escudo Play 5 Novena generación ¡Tama! Venga, ven a por mí ¿Ven? ¡Qué fezo ahí arriba! Puerta secreta ¿Qué tenemos que ir arriba? ¡Uh! Esto huele a voz, ¿eh? ¡Ah! Un llegan Hola, llegan ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Cómo? A tomar, pues No ¡Caca! ¡Joder! Cuando te he picado, ¿eh? ¡Claro, claro, claro! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¡Que la maté una hostia! ¡Hala! ¡Oye, y el este! ¡Ah, vale, vale, vale! Hemos hallado una entrada al castillo ¡Ah, has tenido que estaría arriba al castillo ¡Ey, apapá! ¡Ey, opapá! ¡Una forma! ¡Sacטo! ¡Ey, apapá! ¡Una forma! ¡Ey, apapá! ¡Va!